Y continuamos en más que video, en nuestra parte de entrevista, este segmento de te presento a Quiero presentarles cordialmente a un pastor, músico, cantante, ministro del Señor que hoy me viene a hablar acerca de su más reciente producción que ha sido lanzada a través de su canal de YouTube Él es el pastor Carlos Luis, así que pastor, su palabra de bienvenida para toda nuestra audiencia Bueno, Dios les bendiga, para mí es un inmenso placer, el todo poderoso me lo jura siempre Y qué gusto estar con ustedes aquí en más que video, en Luz TV, desde Venezuela Así que un Génesis Reyes, que Dios me lo bendiga mucho, un saludo a toda la audiencia Pastor, es un honor para nosotros tenerlo en este momento a través de nuestro programa Para hablar de su más reciente producción Pero empecemos hablando acerca del pastor Carlos como persona ¿Cómo empieza el pastor Carlos en los caminos del Señor? Un poco acerca de su testimonio Bueno, los caminos del Señor Siendo un niño, conocí al Señor De mi niñez Y Satanás engañó mi vida Me fui al mundo A los 11 años de edad Fui formado desde niño en el cristianismo Pero Uno se ve a engañar Y los amiguitos Y que no Que pariguayo Que uno sabe De tu talento Y fui al mundo Solo fui a sufrir Y ya en el mundo Me gradué de ingeniero civil Y locutor Porque yo tenía siempre inquietudes Me gustó siempre cantar Cantaba en la iglesia desde niño Y predispitaba Con el pastor me iba por las calles Y entonces Cuando Estuve en el mundo Me enredé muchísimas cosas malas Y Y mi vida se tornó muy difícil No podía dormir Me sentía vacío Aun cuando En plena juventud En todos los fríos En salud Me sentía vacío Y Tenía una latente Voz en mi interior Que por esa situación Caí en servicio de los juegos también Y todo tipo de vicios En el mundo Y Sanás tenía una voz Después yo identifique Que era él y sus demonios Que me suicidara Una voz Uno me dejaba dormir Tranquilo En las noches Me despertaba Tenía que prender la televisión Tenía que ver El Playboy Channel Que tenía ya yo Telecable en mi casa Para poderme dormir Y No conciliaba el sueño Estaba Nadie sabía eso Porque cuando yo llegaba A las discotecas O a los lugares O estaba con las muchachas Con las novias que tenía No Era todo gozo Hombre y hermoso Como hoy verdaderamente lo soy Pero en aquella época Yo era un gran payaso Desde que llegaba a mi habitación Me sentía desolado Triste Vacío La vida empezó a perder sentido Para mí Y Había una voz Muy dulce Amable Que me decía Que había un Dios Que quería ayudarnos Pero yo no le quería hacer caso Porque Mi carne me amaba al mundo Amaba las cosas del mundo Pero Ya eso no me Satisfacía Como ser humano Estaba muy mal Un domingo Yo creo que fue El punto de desesperación Estaba viendo yo Una película de Hitler De Alemania Con una persona Que asesinaba A personas En general Que era un En el calentero Y Este general Mató muchísima gente Y salía con mujeres Y las aborcaba Y Finalmente Lo persiguieron Y logró Ebradir La justicia Con el complot de Hitler Y finalmente Ahí llega una voz Que yo tuve que Tirarme al piso Porque Lo que mido Yo no me quería matar Pero ya la voz No me dejaba tranquilo Me tenía loco Haz lo mismo Hasta me enseñó Una cuerda Que había Que no sé por qué Estaba ahí Un alambre De teléfono Que habían como Quitado Y lo habían dejado ahí Y me dijo Solamente amarras Y tírate para abajo Y ya sal de Como que saliera Esa vida Y ahí volvió La voz dulce Del señor Y me dijo Hay un Dios Que quiere ayudar Y como yo no me quería Quitar la vida Porque yo siempre decía Alguien es muy buena Porque yo tengo que quitarme Y me encanta vivir Me encanta la playa Me encanta disfrutar Me encanta viajar Y No me quedó De otra manera Que responder En la voz de Dios Que por mucho tiempo Por le huir Y cuando le Escuché la voz de Dios Cada vez que recuerdo Este momento Me lleno de Recuerdo como el señor Me salvó Y me sigue salvando Todos los días Cuando yo le respondí A Dios Me dio Una sola cosa Tú y yo le dijo ¿Cómo tú me puedes ayudar? Y él me dijo Empieza a leer la vida Por lo último Me paré Me incorporé Segué mis lágrimas Para que mi abuela Que vivía con ella Que era cristiana No me viera Lloroso Todo con gemido No era llorar Era con gemido Porque yo estaba En una situación Muy difícil O tomaba una decisión De quitarme la vida O le decía Que sí a Dios Y preferí Hablar con Dios Y él me recomendó Que me hiciera leer La vida Pues me fui a mi habitación Me fui a un lugar Donde estaba Aquella Biblia Que yo usaba Haciendo Estaba ahí guardada Esperándome No sé Cómo Rápidamente Llegué a donde estaba Y comencé Desde el Génesis 1 Y empecé A recordar Todas aquellas Escortes Bíblicas De la niñez En la escuela Dominical Que me daban Y me tranqué Y duré Pero que leí La Biblia En una semana Como mucho La devoré Me trancaba A las 7 de la noche A las 6 de la tarde Y me hubo Propuestas raros ¿Por qué te acuestas Tan temprano Y era leer la Biblia? Mi pastor Mi pastor ¿En qué más o menos Edad ¿Qué edad tenía Carlos Luis Cuando llegó este momento? 33 años Wow Y a partir De ese momento Entonces su vida Fue transformada A lo que es Hoy Progresivamente Por supuesto Desde siempre Es prácticamente Resumir Leí la Biblia Eso fue un domingo El sábado Cuando me levanto Yo tenía un vicio De juego Pero había Un pintado de algo Por mí mismo No había podido Cuando voy a abrir La puerta De mi habitación Una voz me dijo Te liberé de los juegos Y yo me asusté Miré para atrás No vi a nadie Pero recordé Que cuando Empecé a leer la Biblia Ese domingo No había vuelto A jugar Hasta el sol De hoy Como dijo Esa voz Que es el Espíritu Santo El Señor Me liberó Para siempre De los juegos Entré en un proceso De dejar Cosas Por error Satanás me seguí engañando Empecé a dejar cosas Dejar cosas Dejar cosas Para purificarme Y convertirme Un error Finalmente Perdón Finalmente La última novia Que tuve Mundana Que no es cristiana Mi mamá Me dijo Porque era una muchacha Que había estado Una vida alegre Si te casas Con esa muchacha Olvídate Que soy tu madre Entendí Que era el momento Ya De ya Tomar la decisión De ir a los caminos Del Señor Y así lo hice Sabía que si yo Me convertiría Al Señor Posiblemente Esa voz No me iba a caer Detra Y así pasó Como desde ese momento Carlos Ruiz Deja de ser Simplemente Carlos Ruiz Ahora empieza En la parte musical El ministerio Específicamente El ministerio De la música Que fue lo que Le impulsó A tomar esa decisión De meterse de lleno En el ministerio musical Bueno Después que me convertí Fui a la iglesia Del pastor Rafael Montalvo Y soy Pastor de iglesia Ahí Del pastor Rafael Montalvo Es uno de los músicos Más prestigiosos De la República Dominicana De muchos años Afeglista Y se llama La iglesia cristiana Y yo soy pastor De una iglesia Hija de Esa iglesia Del pastor Montalvo Rafael Montalvo Y siempre cantaba En la iglesia Porque canté Desde niño Cuando salgo Como voy pastor Allá Comenzamos una campaña Es el tema Del CD Se llama Súmate al red Uno por uno Uno más para eso Esto consiste Que cada uno En la iglesia Debe ganar Por lo menos uno Y así se llama La canción Súmate al red Y comencé Con esa canción Con esa campaña Y el pianista De la banda De nuestra iglesia Me decía Grávela pastor Yo había tenido Hace mucho Muchas composiciones Más de 80 Composiciones guardadas Esperando el tiempo De Dios Y ahí las tengo Y empecé A componer Empecé a componer Ya llegó Es una de las canciones Que yo más tenía Le sumé Algunos Estribios más Y por ahí Gravé esas dos primeras Y después Terminé grabando 10 O sea que Y ha sido Un derroche De éxito El Señor Nos ha respaldado Ha ministrado Muchas vidas La música Y ahí comenzó Ahí comenzó Comencé a grabar Por una campaña De la necesidad De predicar El Evangelio En toda la humanidad Esta canción De Súmate al Reto Ya la tenemos Está traducida Al inglés Al francés Al alemán Al italiano Y al portugués Y la vamos a grabar Porque es una visión Que creemos Que es mundial Que cada hermano De iglesia Debe hacer un esfuerzo De ganar Por lo menos uno El Súmate al Reto Vendría a ser Entonces Un álbum Una producción Específicamente Para cristianos Para llamarle la atención A predicar La palabra del Señor Aplicar alguna estrategia En específico Pero mi pastor En cuanto a la producción De estos temas Que se puede decir Algún testimonio Alguna palabra Específica Que hayas sentido En tu corazón De parte de Dios En producir Este tema O este álbum Todo completo Si Porque Súmate al Reto Evangelito Pero por ejemplo Ya llegó Es de avivamiento Es de gozo Porque es la presencia De Dios El Espíritu Santo El poder Que levantó a Jesús De los muertos El que sana El que vivera O sea Es una producción variada Porque tenemos un jazz En homenaje a Jesús Que poco cristiano En grabado jazz Y tenemos Presentamos Jesús En todas sus partes Como vino Como vivió Como se fue Y como volverá Y también tenemos Canciones de adoraciones Como por ejemplo Quebrantado Que puede ministrar A la vida de un cristiano Para crecimiento espiritual Restáurame También tenemos El amanecer Que es como Agradeciendo a Dios Por la naturaleza También tenemos La canción Esfuérzate Que es otra adoración Tenemos la canción Virgen Que es la única Que es un cover Que es un trozo De una canción Que es como una salsa Entonces O sea que es variada Tenemos cuatro merengues Una salsa Un jazz Y cuatro baladas Estamos viendo Precisamente eso Que la producción Viene de diferentes géneros ¿Qué le impulsó A mezclar Todos estos géneros Dentro de una producción? Así es Lo que hicimos Con Hacer Variados Para mezclar Todos los géneros Para que todo el mundo Se siente identificado Con esta producción Espiritual Para darle gloria a Dios Claro está Pero que la gente Se sienta Que pueda escuchar Si quiere avivamiento Tiene avivamiento Si quiere evangelismo Tiene evangelismo Si quiere crecimiento espiritual Tiene crecimiento espiritual Si quiere una canción De motivación Tiene la canción Esfuérzate En cuanto a sus redes sociales ¿Cuál es esa red social O esa plataforma En la que Carlos Luis Está más enfocado ¿Cuál es la que más usa? Y también Coméntenos Su canal de YouTube ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno Nuestro canal de YouTube Como Carlos Cruz Aún mucho Carlos Cruz Pero Carlos Cruz Submate al reto Ya llegó Son las canciones Que no identifican Suscríbanse a nuestros canales Para apoyarnos Porque Los cristianos Tienen que suscribirse A los canales Que hacemos Este esfuerzo De Sacar una producción musical Para Dios Porque todo es para Darle gloria a Dios También en Spotify Tenemos nuestra producción Y estamos en Facebook En Instagram Y en todas las redes Sociales Tenemos WhatsApp En nuestro número 809-543-8528 También estoy Para dar consejos Para ministrar De la palabra Porque Ese testimonio De leer la Biblia Yo soy un Incansable Lector Abriento De la palabra De Dios Porque Ese fue el consejo Que el Señor Me dio Así que Tenemos mucha Palabra En nuestro corazón Muchos salmos Muchos proverbios La historia de Jesús La historia del Antiguo Testamento O sea que Podemos ministrar De ese amor De ese amor De esa fuente Inagotable De poder Que dice la Biblia Que nunca Retornaba Así Siempre Hace algo Cuando leemos La Biblia En nuestras Biblia Y de esta forma Nos despedimos De Carlos Ruiz Pastor Compositor Cantante Líder De adoración Y de búsqueda De la palabra Del Señor Muchas gracias Por estar conectados Con nosotros En nuestro Más que video Yo soy Genesis Reyes A través De Luz TV Internacional Nos pueden observar Y también Lo puedes buscar En Instagram En Youtube En TikTok En Facebook Arroba Luz TV7 Y también Pueden buscarme En Instagram Como Arroba Jereoficial Nos encontramos En una próxima Oportunidad Por aquí Por Luz TV